La crisis de vivienda continúa, sumado a la caída de ventas, se conoce la nueva salida de funcionarios del Ministerio de Vivienda. Ya son tres funcionarios en menos de dos meses que abandonan esta cartera, incluido dos viceministros. Las cifras, la verdad, nos arrojan un panorama preocupante, todavía sigue preocupando el comportamiento de las ventas de vivienda en el país, que arrancando este año para el primer trimestre marcan una caída cercana al 18% y sobre todo las iniciaciones, es decir, las obras, las nuevas unidades que entran en obra, que es lo que genera empleo, muestran un comportamiento de caída cercano al 27-28% para los primeros tres meses del año. Las bajas ventas de vivienda en el país, las cuales han alcanzado su nivel más bajo en los últimos 15 años, centra su preocupación especialmente en el empleo. Antes de la pandemia, este era un sector que estaba generando alrededor de unos 40.000 empleos por mes, es decir, hoy podemos tener la mitad del empleo que teníamos antes de la pandemia y una tercera parte de lo que teníamos en el año 2022. Arrancamos el año con una caída de 55.000 empleos en el sector y lo que hemos alertado desde Camacol es que de no tomar medidas correctivas, que busquen iniciar más viviendas en construcción, más unidades de vivienda en obra, pues lo que vamos a ver es un deterioro aún mucho más pronunciado hacia el segundo semestre, comienzos del año 2025 en el sector de la construcción. En un sector donde el 70% de las personas que trabajan son mano de obra no calificada, es decir, obreros de la construcción en su mayoría, personas que ganan hasta dos salarios mínimos y que dependen de este sector para tener sus ingresos, para poder salir a hacer mercado, para mantener a sus familias. Camacol sostiene que la política actual de subsidios del gobierno Petro incide en la crisis de vivienda. En estos cuatro años no vamos a tener más subsidios de los que teníamos antes. Si uno mira en perspectiva del año 2013 al año 2022, en promedio se estaban subsidiando unas 72.000, 74.000 viviendas de interés social. Ahora no vamos a pasar de 50.000, 52.000 por año. Es decir, hay una caída pronunciada, muy pronunciada, que además se dio de un año para otro, sin una transición, sin una forma de buscar que los hogares que ya habían empezado a hacer cola, a pagar cuota inicial, pues no fueran a quedarse por fuera de ese proceso. Es decir, hogares que empezaron a comprar vivienda de interés social desistieron principalmente por el cambio de política. Más de 30.000 hogares que estaban comprando vivienda de interés social tuvieron que desistir de su sueño, de su empeño de comprar vivienda. La principal razón, con más del 30% de los hogares que desistieron, fue por los cambios en la política de vivienda. En contraste con la crisis que atraviesa el sector, el Ministerio de Vivienda ha ejecutado menos de la mitad del presupuesto fiscal del 2023, según lo reportado en el informe del Sistema de Información Integrado de la Función Pública, con un nivel de ejecución del 40,85%. Yo escucho esta noticia, Mauricio, y es como si nos hubiésemos detenido en el tiempo. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, porque desde hace un par de años venimos registrando la crisis del sector. Escucha uno a los voceros de ese gremio y los argumentos son los mismos. Ya vamos en el nivel más bajo de los últimos 15 años, por los lados del gobierno, poca acción. Ya veíamos también la ejecución del presupuesto muy bajita. Esto cómo se destraba, cuáles son las responsabilidades, a quién le competen. Y estamos en consonancia con lo que está pasando con el mercado de vivienda en Colombia, con lo que está pasando en el mundo. Es decir, ¿esto es un tema global o somos nosotros? Paula, aquí hay una confluencia de factores que explica esta crisis del sector vivienda. Y ojo que esto viene de tiempo atrás, como lo estaba señalando Paula. Acuérdense ustedes que el año pasado, que sorprendió el crecimiento económico por lo bajito, por lo mediocre, por lo magro, el sector que más se contrajo, se contrajeron tres, industria, comercio y construcción. Dentro de construcción están edificaciones, vivienda, etcétera, etcétera, y está infraestructura. No hablemos de infraestructura porque toca hablar de peajes, vigencias futuras y unas cosas que ustedes han oído en este noticiero que tienen al sector en medio de la incertidumbre, pero hablemos de vivienda, que también cayó y fue uno de los que más cayó el año pasado. Por eso se esperaba con tanta ansiedad el resultado del primer trimestre, a ver si empezaba a reaccionar el sector, a ver si empezaba a mostrar señales de mayor solidez y nada de eso. Ustedes han visto los resultados, no voy a repetir todas las cifras, pero sí quiero detenerme en un par de ellas. Hay una caída en ventas en términos anualizados de 34%, y ojo que allí caen las viviendas de interés social 38%, caen más que el promedio del sector, y caen las que no son VIS, las que no son viviendas de interés social, 23%. El neto cae en 34%. Ustedes han visto, y Paula preguntaba, ¿qué es lo que pasa allí? En parte, por supuesto, y quien haya tratado de comprar viviendas se habrá enfrentado a ese dilema y ese interrogante, las tasas de interés. Llevamos ya unos cuantos meses con reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República, pero el aumento de las tasas de interés post-pandemia en todo el sistema financiero fue tan grande que mucha gente dijo, aquí va a ser difícil financiarme, etcétera, etcétera. Ahora ya están mejores las condiciones en términos de tasas de interés, pero los subsidios, recuerden que la vivienda de interés social cayó 38% en ventas en este primer trimestre. Ustedes vieron al doctor Herrera, al presidente de Camacol, recordándonos que el cambio de la metodología de subsidios fue un factor clave para que mucha gente desistiera de la compra de vivienda. ¿Cuánta gente? 30 mil hogares, es decir, que el totazo está allí. Para responderle a Paula de cuáles son los responsables, el ciclo económico, las tasas de interés ya están aliviando, ya se está empezando a recuperar el flujo del crédito adecuadamente y eso debería mejorar, pero también el cambio de metodología de los subsidios que inciden que la gente haya dicho, yo como que así no me le mido y se haya caído también la demanda. Vamos a ver qué nos depara el resto del año. Mejores noticias desde el punto de vista de tasas de interés, quién sabe si mejores desde el punto de vista de los subsidios, porque ustedes oyeron también las cuentas del doctor Herrera. Lo que está planeado en subsidios para vivienda de interés social este año por parte del gobierno es menor a lo que teníamos antes de la pandemia. Eso, sin lugar a dudas, también va a afectar la demanda. ¡Suscríbete al canal!